Buen día, buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Agus Blanco y hoy te voy a mostrar con qué herramientas de coctelería viaje a Madrid. Exactamente, me preguntan mucho eso. A ver, ¿qué es elemental, qué no es elemental? ¿Cuánto traje, qué traje, qué cosas tengo? ¿Oí te lo muestro? A ver, ¿qué opinás vos? Si no me traje muchas cosas, poquitas cosas. ¿Vamos? ¡Tarán! Todo esto, todo esto que ven acá viajo con nosotros. Ahora entiendan por qué casi no trajimos ropa, ¿no? Porque todo era peso de coctelería. Bueno, arranco. Antes que nada, claramente no necesitan todo esto para hacer tragos. Ya lo vieron, ya lo saben. Acá les dejo un video donde te cuento qué cosas comprar en tres niveles. Si querés nivel hogareño, nivel te gusta la coctelería o nivel pro, ¿cuáles son las herramientas que te conviene tener en tu casa? Yo fui acumulando a través de todos estos años un montón de cosas. Hay un montón de cosas que dejé embaladas en Buenos Aires. Esto es lo que me traje acá porque o lo uso mucho o tiene algún tipo de valor sentimental que amo y bueno, por eso está. Arrancamos a mostrarles mis cosillas. ¡Qué adoro! Bueno, primero de todo, esta es la coctelera que uso en casi todos los videos, que es mi coctelera de tres partes, que en verdad la uso mucho porque como ya tiene un color de braca, para los videos que son prácticos es muy simple y además es un tipo de coctelera que no es muy cara, ¿sí? Y me la regaló una amiga para mi cumpleaños y me encanta. Esta no es la primera, la primera la dejé en Buenos Aires, pero tiene bastante tiempo y amo. Súper, súper práctica. Esta es mi coctelera bosta, que la adoro. De hecho, está medio baqueteada porque del momento que clasheé, flair, pero que no me salió. Acá está. Después me vine con un vaso de composición, con un colador de julep, obvio. Miren este. Este es el único vaso que trajimos, que es como si fuera un vaso térmico, pero de whisky, exactamente. Que mantiene la temperatura, tiene acá antideslizante, que está buenísimo. Bueno, es como mi vasito. Este me lo traje. Pinza de hielo. Esta pinza de hielo, que es la que uso también en los videos, me encanta porque, miren, los dientitos son claves, claves. Las pinzas chatas, se te resbala todo. Después, ah, tengo dos. ¿Por qué tengo dos espremidores manuales? Porque este me salió una fortuna. Es de Hostel Kingdom. Es como la marca, viste, de Estados Unidos. Está en Nueva York, el showroom. Está buenísimo, pero la verdad es muy pesado. Es muy pesado, pero compré de excitada. Pero es muy pesado y no lo uso. Pero sí uso un montón. Este que me salió un dólar veinte en un bazar. Y lo recontrauso. Me encanta. Después tengo, este es mi bolsito para cargar herramientas cuando las llevo, para hacer sesiones de fotos o lo que sea. Y miren, acá es donde pongo los pins. Porque me encantan. Miren este, este. Me encanta. Acá tiene macala. Miren este fernecito ahí. Me encantó. Este es Mar del Plata. Esta es una guinace de la fábrica real de Irlanda. Acá. Este también viene de esposa. Me lo trajo de amiga mía. Amo, amo. Como que no soy de la tibia fanática de los pins, pero me gustan. Y los pongo ahí. Bueno, bars, pucharistas, tengo un montón. La verdad que tengo un montón. Pero tengo algunas que son mis preferidas del mundo mundial. Esta, por ejemplo, me la regaló mi amigo Alejo de Hendrix. Apenas llegué acá. Me encanta. Me encanta. Estás nuevita, nuevita. Esta, escuchar. Esta, esta sin duda alguna, es la que más amo en el mundo. Miren. Sí. Sea chica. Sea chica, sí. Es de Monkey Shoulder. Me la regaló Charlie. Es ideal para la playa, para todo. Sí. Voy con la playa porque a mí no me va eso de revolver con el dedo del ferne. Yo lo hago así, con cucharita. Amo, 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 amo. No sé si se puede comprar en algún lado, la verdad. Pero me parece el mejor invento de la historia, de la historia de las historias. Shiggers, en verdad no tengo muchos porque este también es de Cocker Kingdom. Ya me gusta un montón este. Y la verdad es que soy súper apegada. Se nota, ¿no? Como, mira, se trajo un montón de cosas. No, pero se... Y este es práctico, es lindo y ya está. Como uso este, no necesito 80. De hecho, tengo uno solo más que este, que es medio pedorrit. Pedorrit, así, y no lo uso mucho. A ver, se mueren, no sé si van a haber visto esto en algún otro lado de su mundo mundial. Mirá qué es esto. Esto es para ponerse el hielo acá, lo apretás y en vez de estar dándole al repasador con hielo para romper, para hacer hielo roto, para la caipi. Ya directamente lo hacés con esto. Esto es muy viejo, lo heredé de mi papá justamente. Y lo mejor que tengo, lejos. Me van a escuchar decir eso con un montón de herramientitas. Después, petacas. Sí, petacas. Esta petaca es justamente de Katch. Es un bar en Nueva York que me encantó. Es como un restaurante más que un bar, pero tiene un bar de cortería muy importante. Es muy gracioso porque en verdad Kata servía en el Manhattan. Yo estaba fascinada cuando me traen esta petaca. Y yo, che, esta petaca está buenísima. O sea, es de acero. Y está con una amiga mía que es de allá. Y conocí al dueño. Y agarran y dicen, no, bueno, te la regalamos. No sé qué. Es el mejor regalo de la historia mundial. Amo, amo esta petaca. Obviamente está llena. Por lo que che, me traje un whiskycito que tenía. Que no lo iba a dejar en Buenos Aires. Miren este color. Esta vez, este es algo que yo no uso en mi cotidianidad, pero me encanta. Miren, este lo hacen en Buenos Aires. Está buenísimo. Si te gusta mucho, dejame un comentario. Y te digo quién lo hace porque está genial. Súper vale la pena para un regalo así especial. Después, en este como Necesser, que es de Campari. Esto nos lo dieron cuando el Negroni cumplió 100 años. En el Colón se hizo alto evento. Estaba muy, muy bueno. Y te daban esto con un vaso y con tres botellitas. Partes iguales para hacerte el Negroni en tu casa. Está buenísimo. Lo súper uso para llevar cosas. Y miren, acá tengo... No se rían. Esto es un pico de dosificador de plástico hecho porquería de mi primer trabajo en Barra. Así como lo escuchás. Yo a los 18, entré en un catering y corté cebolla. Mucho tiempo corté cebolla, mucho tiempo. Después pasé a camarera y después pasé a Barra. Y en la Barra, bueno, nos explicaban más o menos cómo hacían los cócteles. Hacíamos, nada, sex on the beach. Gin Tonics, Cuba Libre, Fernet, de High Contact. No hacíamos mucho más. Y teníamos claramente dosificadores de plástico en las botellas que teníamos que llevar. Y yo como que cada encargado de Barra tenía sus dosificadores. Este me quedó de esa época. Me da sentimentalismo. Me voy a poner a llorar. Años tiene. Ya es su venido. Recuerdo afectivo. O sea, mirá el trabajo a Madrid. No entendés a qué nivel. No pesaba, no pesaba. Después tengo acá... ¿Qué es eso, Agustina? Sorbetes reutilizables. No sé si sabían. Mejor sin sorbetes. Es una campaña gráfica que empecé en el 2018 en Buenos Aires. Y nada, tuve la oportunidad. En ese momento casi no había sorbetes reutilizables en los bares ni nada. Entonces tuve contacto con un montón de gente que hacía. Y entonces empezaron a darme... O sea, conseguí un montón. Conseguí un montón. Y me encanta. Y miren, entre ellos tengo... Bueno, estos de vidrio. Están buenísimos. Están hechos con un vidrio como... ¿Cómo se dice? Como quirúrgico. De cosas de ciencia. No se rompen. Están buenísimos. Después tengo este. Mirá, es que te lo daban. En el Bac Espira. Es la conferencia de coctelería. De Buenos Aires. A donde pude hablar. Fui oradora en el último año. Que estuvo buenísimo. Hablé sobre las redes sociales. Me encantó. Súper experiencia. Después tengo este. Que es de Dante. El bar de Nueva York. Increíble. O sea, realmente está limpio. No es que la lavé. La pedí para llevármela porque... Nada, souvenir de la primera vez que la visité. Me encantó. Me encantó. Después tengo... ¿Por qué esto es para ponerse en la cerveza? ¿Por qué me traje esto? No sé. ¿Viste? Cosas que uno se trae porque... Ni idea. Tijeras. Tijeras. Ponga el colegio. Tiene mi nombre en una tirita. Ahora me parece que no se hacen estas cosas. Eso sí. No sé. Termómetros. Obvio. Para hacer mis experimentos. Porque todo sea de... El hielo. Siempre. Hielo, 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 hielo. Obvio que me traje los medidores de cocina. Porque es la mejor forma de medir para tus cócteles. Sin duda de duda. Y varias cuchillas. Varias porque me encantan. Miren esta. Tengo. De apóstoles. El gin. Me encanta. El gin que tiene yerba, mate. Amo. Algunas cositas. Algunas cositas. ¿Necesitaba todo esto? No. Pero es como que me hace sentir en casa. Me parece. A ver. Pala. Siempre, siempre de plástico duro o así. Porque si no se rompe, se rompe y es un peligro. Pues hay muchas cositas. Por ejemplo, miren esto. Esto es para el té de veras en verdad. Pero yo lo uso para ponerle jengibre. Ponele. Lo cerrás. Se lo metes al gin tonic. Y todo lo que son infusiones. Cuando le pones canela, anís, flor, lo que sea. Todo lo que sea que le pones a una bebida es una canilla abierta. No deja de sacar sabores, aromas. Entonces, cuando hay que... A mí no me gusta ponerlo flotando porque no hay manera de pescarlo después. Cuando lo usás esto, después lo sacás y listo. Está buenísimo. Amo, amo, amo. Estas cosas son las que uno encuentra cuando le revisa la casa a la tía abuela. Claro, también amo. Un buen destapador siempre, siempre un buen destapador te cambia la vida. Y parece que ahí ya les mostré todo lo que tengo. ¿Cuáles son tus herramientas preferidas? ¿Tenés? ¿No tenés ninguna? ¿Querés alguna? ¿Qué querés? Contame. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video para mucho más de Beber Bien y Sin Tresaca. ¡Chau! Ahí se está quedando sin material. Eso es.